Ahora hablamos también de fútbol, porque aunque jugara el martes y perdiera frente al conjunto del Recre, el agresor de fútbol también le pide al 2024, a los Reyes Magos, buenos resultados en esta liga en la que el conjunto de Lolo Escobar sabe que está en una posición muy buena para alcanzar objetivos como el de la permanencia primero y ojalá el de la promoción. En el mundo del fútbol, fin de semana sin jornada liguera para el grupo 2 de la primera federación en la que el agresor reposa como octavo clasificado con 27 puntos a 5 del play-off de ascenso que ocupa el último rival rojiblanco, el conjunto del Recre con 32 y 10 puntos por encima del descenso. Una plaza que a día de hoy es el lugar en el que aparece el Atlético Baleares. Todo ello con el partido de la próxima jornada a la vista. Como visitante, el equipo de Lolo Escobar será en Castellón el sábado día 13. Difícil papeleta para una agresorciera que seguirá estando sin su capitán Iván Turrillo. Objetivo romper la estadística que confirma que cuando el jugador es baja, el equipo siempre es sinónimo de mal resultado para los rojiblancos.